¿Quieres ver o qué, gordo de mierda? No, el bigote ese va al lado Y ahí es cuando te parten, ¿no? Sí, es Si viene uno, de uno en uno le pego una Saco los puños americanos de tu colega y les dejo los vientos que daban Ya a ver, pero es que si fuera solo uno Esa es la cosa Si fuese solo uno Nunca es uno Tú, darme una decisión, ¿me llevo un botiquín o un escudo de 50? ¿Cuántos escudos llevas? 100 escudos Y llevo un jarabe de estos y tres mini escudos Dejo los mini escudos y me llevo el escudo Eh, me viene alguien, espérate, que como que lo voy a tener que usar y ya está Me llevo el escudo, como la vira nunca te la van a tocar Voy a pegar un Vale, ya me ha bajado el escudo, ahora me ha hecho el escudo y no tengo que dejar nada Pero pequeña la que se ha comido eso La gente viene aquí, no lo veía nada, tío, yo no tengo nada Hala, ahora tengo un franco, no sé si llevarme, que me llevo por el franco Nada, lo dejo, tío, me voy sin franco, que mierda La verdad es como me arrepiento después de no haber llegado el franco Est λέde, es como midonada Y la que se vio se va dirty Y la que se vio que se va a hacer Y la que se va a hacer Esto va el que? Y la que se va a hacer Tengo un personaje que le te echa el culo, tío Madre mía, cólera Me acabo de amigar con uno, tú Estás aliado Amigar, aliado, ¿no? Amigar He amigado, he amigado Eres mi amigo Eres mi amigo Díselo, díselo Mira, mira, no, no, si lo voy a matar ya Sí, sí, en cuanto pueda, ¡pa! En la boca, sin que se lo esté Sí, porque parece que me ha llegado a un vuelo Tenga, al suelo ¿Por dónde? Eso no se hace Eso no se... Yo no he dejado Como intentan viajar mi imagen Tengo que ¿Has parado un pavo? Y le... No le veo ahora ¿Pero dónde estás? ¡Toma! En toda cabeza que he pegado No me encuentro a nadie No me encuentro a nadie ¡Madre! Estas cuentas con mi escudo llevaba ¡Oye amigueti! ¡Pelo has llevado! ¡Ja! Estoy en solitario tú Estoy en solitario pero... Un versus squad pero... Lo tiroteo ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¿Pero dónde está el Paco este? ¡Ay amigo! ¡Ya te he visto! Vale, me quedan sólo 11 y llevo 8 kills Y creo que acabo de ver dónde está campeando uno pero... ¡Madre mía! ¡Ay no, no, no! ¡Yo nunca he visto a otro campear! ¡No están en el punto! ¡Que roba, roba! ¡Suscríbete! ¡No hay otro campeón! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡Mira un escudo aquí! ¡No hay otro campeón! ¡No hay otro campeón! ¡Sí! ¡Hija de puta! ¡Mira lo donde está! ¡Vira por él! ¡Ay por culo! ¡No! ¡Aquí tengo otro de estos! ¡Así que me lo voy a echar! ¡Ay porf! ¡Ay porf! ¡Ay amigo! ¡Ya te he visto! ¡Ah! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate un momento porfa! ¡Mira qué me ha pegado! el daño que hace esto no deja a 65 de vida muerto me voy a poner un dúo a ver si cierran los árboles esto es asqueroso no 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 Yo no sé ni cómo loco Siempre me dejan sin escudo los putos para coger esto, loco Yo estoy contra 5 ahora Y llevo 11 kills Y me va super lag, pero muy lag Ya estoy muerto, el lag me va a dejar matar Dios, 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 I'm lagging Y tengo alguien enfrente de mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y hay alguien en el medio ya campeando ¿Qué te encuentras? ¿Estás jugando TDM? ¿Por qué estoy tan lagging? Maldito juego de mierda, loco Me pone escalera en vez de pared, el lag Juego de mierda que no quiero sufrir, ¿eh? Venga, 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 venga Venga, baby Venga, baby A mí me quedan 3 Venga, venga Venga, venga Ok, ahora quedan 3 personas Y voy super lag Y voy super lag Estoy rodeado de árboles, no me gusta nada rodeado de árboles Venga, venga Venga, ya tengo un poco más de visibilidad, ¿por qué no? Ya tenemos que ir No quiero hacer, babe Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.